¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se bienvenido a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy estaremos viendo la información completa del nuevo personaje que ya estará llegando dentro de unos días, llamado Kadehara Kazuha. Y antes de comenzar con el video, me gustaría invitarlos a que me sigan en Twitter y se unan al Discord y canal donde podrán interactuar con parte de la comunidad de Genshin. Les voy a dejar los enlaces en la descripción y ahora sí comencemos con este video. Y como les comentaba, es una información muy completa que ha revelado mi joyo sobre este personaje y que de hecho lo hace actualmente con todos los personajes nuevos. Creo que fue desde Jutao, si no me equivoco, cuando hace toda esta información. Y lo primero que tenemos aquí es el título, Soika de Hara Kazuha, una persona que deambula por todo el mundo. Y vamos a ver toda la información. Aquí ya nos dice con esta portada que es el mensajero del viento, ya que su poder o su visión es del elemento Anemo. Y aquí nos pone igual una introducción muy breve. Las voces de quienes van a ser en inglés y en japonés. El arma que es espada ligera. La afilación de la flota Crux Meridianam, que es a donde pertenece. Su constelación. Su visión Anemo. E igual aquí hay una información muy breve, vamos a leerla. Que a dejar a Kazuha es un personaje auxiliar que ayuda a aumentar el daño infligido por el equipo. Al activar una reacción de Torbellino, Kazuha proporciona daño elemental aumentado a los otros miembros del equipo. Además usa su ataque descendente con tensión del caos para empujar a los enemigos e infligir daño. Ya con esta información sabemos que Kazuha va a ser un support por lo mismo que dice que es un personaje auxiliar. Y también va a tener las reacciones de Torbellino. Y pasamos a ver los talentos. Lo primero que tenemos aquí es una animación con sus ataques básicos, los ataques normales. Al ser de espada ligera, obviamente va a ser un personaje que golpea bastante rápido. Y se llama técnica de espada Garyu. Y aquí nos dice que ejecuta hasta 5 golpes consecutivos con su espada. Y el ataque cargado consume una determinada cantidad de aguante y le verá una ráfaga de 2 espadazos. Igual como a lo mejor va a ser support, realmente no conviene mucho llevarlo a ataques normales o ataques cargados. Pero siempre es una opción. Y ahora pasaremos al siguiente talento. Que va a ser la habilidad elemental. Veemencia estremecedora. Y como vemos, al parecer atrae a los enemigos en una especie de área. Después se impulsa hacia el aire y cae. Es como una especie de Xiao. Ya que se lanza hacia el aire y puede hacer un ataque descendente. Pero aparte de ello, junta a los enemigos. También una habilidad muy similar a lo que puede ser, no sé, la de Jin, la de Venti. Que pueden atraer enemigos, incluso sacarosa. Y aquí nos pone que usa una técnica secreta para crear un fuerte vendaval que atrae a los enemigos. Y los objetos hacia la ubicación actual de Kazuka. Que era lo que les comentaba. Que atrae a los enemigos. Y aparte los lanza por los aires y les inflige daño a Nemo. Además Kazuka alzará el vuelo gracias a la corriente de aire generada mediante esta habilidad. Que igual, si se acuerdan con Venti, con la habilidad elemental cuando la utilizamos. Si lo mantenemos pulsado. Lo que hace igual es elevarnos hacia el aire. Y podemos hacer un ataque descendente. Y aquí nos pone que al tocar una vez, puede usarse en el aire. O sea, podemos caer, hacer un ataque descendente. Y al mantener pulsado, carga el ataque para infligir más daño a Nemo en un área más extensa. Y ahora continuamos con el siguiente talento. Y este vendría a ser el mismo realmente. Nada más que es con ataque descendente. La contención del caos. Y aquí la podemos ver en pantalla. Y nos pone que si Kazuka realiza un ataque descendente en los 10 segundos siguientes de alzar el vuelo. Tras usar vehemencia estremesadora. Esto se convertirá en el poderoso ataque descendente con tensión del caos. Así que es una habilidad especial. No es simplemente un ataque descendente normal. Al realizar un ataque descendente mediante la habilidad elemental. El daño que inflige el ataque descendente se convertirá en daño a Nemo. Y al aterrizar creará un pequeño túnel de viento. Que atraerá a los objetos y enemigos cercanos. El daño de contención del caos se considera daño de ataque descendente. Es lo que les comentaba. Algo similar a Xiao. Ya que cuando realiza ataques descendentes. Son de daño a Nemo. Y aparte vuelve a atraer a los enemigos. Algo bastante interesante. La verdad es que una habilidad muy buena para hacer un support. Y ahora veamos. Creo que este es el último talento. Que es la definitiva. Y es el filo de las 10 mil hojas. Y la verdad es que la definitiva se me hace muy bonita. Yo creo que es una de las habilidades más bonitas estéticamente dentro del juego de Genshin Impact. Dentro de todos los personajes. Ya que veamos todas estas flores. La ráfaga que se crea. Y aparte de ello. Se imbuye en el elemento. En este caso de Hydro. Y aquí podemos ver que ejecuta la complicada técnica Gariu. Para realizar un corte que inflige daño a Nemo en el área. Y el viento generado por la espada. Crea un área llamada Viento del Otoño. Que infligirá regularmente daño a Nemo a todos los enemigos dentro de ella. Ya sabemos. Daño a Nemo constantemente. Y aparte tenemos el cambio elemental. Ya que si el evento del Otoño entra en contacto con Hydro, Pyro, Crio o Electro. Mientras dure. Infligirá un bono de daño elemental adicional de ese tipo. Y el cambio elemental solo puede ocurrir una vez durante la habilidad. Es algo muy similar a lo de Venti. Ya que recordemos que Venti. Aparte de provocar daño a Nemo con su habilidad. Y aparte de poder hacer reacciones elementales. Tenemos el daño elemental. Y es cuando se imbuye esta habilidad. De cualquiera de los elementos que se pueden provocar reacciones. Como son estos cuatro. Hydro, Pyro, Crio y Electro. Y con eso provocamos el daño elemental. Que es un daño adicional. Entonces la verdad es que Kazuha. Me suena como que agarraron pedazos o partes de varios personajes. Ya que sus habilidades se parecen en cierta parte a otros. Pero a la vez son únicas. Por ejemplo esta habilidad definitiva. La verdad es que es muy bonita. Ahora continuaremos con la historia de Kazuha. Y aquí nos comentan que es un samurai errante Inazuma. Que actualmente se hospeda en la flota Crux Meridianam de Leiyue. Y el corazón de este amable y libre joven encierra sus muchas cargas del pasado. Ya con eso sabemos que al parecer Kazuha. Tiene un pasado un poco estremecedor. Un poco pesado. Y aquí viene la información. La verdad es que es muy corta. Así que la leeré. Al ver por primera vez a Kadehara a Kazuha. La mayoría de la gente piensa que no es más que un marinero. En prácticas de la flota Crux Meridianam. Al fin y al cabo. Es una persona realmente serena. Le encanta recitar poesía cuando tiene tiempo libre. Y al hablar con otros siempre mantiene una expresión sosegada. Nadie pensaría que en realidad. Es un peligroso prófugo en la lista de los más buscados por el shogunato de Inazuma. Esto es bastante interesante. Ya que con eso sabemos que al parecer el shogunato lo está persiguiendo. Lo que sea también Val. Que vendría a ser la shogun de Inazuma. Y después. Dice que ni siquiera la capitana Beidou. A quien también se le da a leer a las personas. Fue capaz de prever. Antes de acogerlo. Su increíble habilidad con la espada. Es más. Nadie sabe si su carácter tranquilo es el resultado de todas las experiencias que ha vivido. O si simplemente esconde su verdadera personalidad. La verdad es que es una información. Aunque si bien breve. Bastante interesante sobre Kazuha. La verdad lo más interesante es esto de que es prófugo. De aquí de Inazuma. Y le está persiguiendo el shogunato. Y con la voz igual nos acompañan algunos datos. Y veamos sus secretos. Vamos a leerlos. Aficiones de Kadehara Kazuha. A Kazuha le gusta tumbarse en una roca calientita. Por los rayos del sol del mediodía. Para descansar y despertarse. Para seguir caminando sin un rumbo. Mientras mi espada me acompañe. Puedo ir a cualquier lugar. Al parecer esto lo dice Kazuha. Y sabemos que Kazuha va a ser como un samurai vagabundo. Si así lo puedo decir. Y la comida que menos le gusta. No le gusta demasiado la comida hecha con prisas. Y sin esmero. A su parecer. Aunque la comida solo sea un simple pescado. Debe ser cocinado a la perfección. Comer debería ser una experiencia placentera. Así que como vamos a conformarnos con cualquier cosa. La verdad que es un poquito payaso con la comida. Esto me recuerda a Xiao. Si no me equivoco. En uno de sus comentarios o de sus diálogos. Dice que no le gustan los tacos. Que le parecen muy sencillos. O algo raro. Algo así comenta. Y después vemos que sobre Kadehara Kazuha. Samurai de la nobleza. Otros datos. Los Kadehara. Éramos un conocido clan de samuráis. Pero cuando la herencia recayó sobre mí. Ya no nos quedaba nada. Aparte de nuestro estatus aristocrático. Pero para mí es suficiente. Los samuráis no necesitamos una vida con lujos. Solo necesitamos la poesía. El vino. Y una espada. Y al parecer. Esa sería toda la información. La verdad es que esta información. Que nos está dando mi joyo. Sobre todo los nuevos personajes. Me está pareciendo muy adecuada. Y muy bien. Ya que vemos los talentos de los personajes. Sus habilidades. Para así poder darnos una idea. Antes de tirar por el personaje. Aparte de ello. Nos hablan sobre algunos datos curiosos. O sobre la historia del personaje. Algo de lore. Y la verdad es que esta forma. Me está gustando bastante. Y me gustaría que me dejen en los comentarios. Si ustedes piensan tirar por Kazuha. O qué opinan de este personaje. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les ha gustado. No duden en suscribirse. Dejar su like. Se despide de todos ustedes. Su amigo Dragonil. No duden en suscribirse.